La educación es uno de los factores que más influyen en el avance y progreso de las personas y sociedades, por lo que debe de considerarse como un elemento fundamental del derecho a una vida digna y al desarrollo individual, así como un factor determinante para la reducción de la pobreza y las desigualdades. Sin embargo, alcanzar la igualdad requiere no sólo de la imaginación, dedicación, análisis y recursos, sino de un enorme compromiso y voluntad político-social para cambiar la realidad. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. La educación es necesaria en todos los sentidos y en el Colegio de Bachilleros del Estado de San Luis Potosí tenemos un firme compromiso con los jóvenes estudiantes durante su vida escolar, para permitirles que puedan alcanzar sus potenciales al máximo, sin prejuicios, creando valores como la generosidad y solidaridad, que permitan la construcción de un mundo más justo, equitativo y solidario. Nuestra misión es ofrecer a las y los jóvenes potosinos educación media y superior de calidad, incluyente, respetuosos de los derechos humanos y la equidad de género, a través de un programa integral de formación basado en el desarrollo de aprendizajes, valores y habilidades socioemocionales que le permitan incorporarse a la educación superior o al sector productivo y contribuir al desarrollo sustentable de nuestro Estado. Para ello, y por indicaciones del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, trabajamos arduamente de la mano con 40 planteles de colegio de bachilleros y 30 centros EMSAD a lo largo y amplio del territorio potosino, creando una sinergia única con una visión en común, ser una institución que reafirma y fortalece su liderazgo en la educación media superior de la entidad, a través de la formación integral de las y los estudiantes, aunado a la participación activa de padres y madres de familia para lograr el progreso, el orden y la cohesión social en un marco de legalidad, justicia y transparencia. En este año, obtuvimos 8,430 egresados de sexto semestre de 2023 de los distintos planteles y centros EMSAD, para los cuales se emiten certificados digitales con firma electrónica para finales de este julio de 2023. Estamos muy felices y entusiasmados por los resultados. Es de resaltar que hace casi 30 años no se construía un nuevo plantel educativo en el estado. En lo que va de este año, ya son dos los proyectos de construcción. Uno de ellos es en el municipio de Villa de Reyes y otro en Tamán, que es el municipio de Tamazunchale. En San Luis Potosí, sí hay apoyo en la educación. Con la construcción del nuevo plantel de Villa de Reyes, a favor de 300 estudiantes de la zona, se marca un parteaguas en la enseñanza, ampliando la oferta educativa en la educación media superior. Los estudiantes tendrán todas las facilidades para poder inscribirse. Mientras el edificio está en proceso de construcción mediante un convenio de colaboración con la Escuela Técnica Secundaria número 21, los alumnos podrán tener sus primeras clases en sus instalaciones y una vez terminada la construcción del EMSAD 31, Villa de Reyes podrán hacer completo uso de las aulas sin interrupción de sus estudios. Con estas acciones, se refirma el compromiso que tiene el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, de apoyo a la educación y la juventud potosina. Ahora bien, estas coadyuvan al marco integral del Plan Estatal de Desarrollo, donde no solo se impulse el desarrollo económico, sino también el desarrollo educativo para que los jóvenes tengan mayores oportunidades tanto en lo laboral como en lo educativo y puedan incorporarse como nueva fuerza laboral o a una universidad o institución de educación superior. Es así que gracias al trabajo en conjunto del Colegio de Bachilleros del Estado de San Luis Potosí y el Instituto Potosino de la Juventud, se obtuvo la firma de convenios de colaboración con universidades, centros de idiomas y escuelas de carrera técnica para que los jóvenes estudiantes que concluyeron sus estudios de nivel medio superior puedan conseguir una beca de descuento o precio preferencial. Se han logrado grandes cambios significativos con apoyo a la educación dentro de nuestros objetivos de implementar estrategias mediante la utilización eficiente de los programas institucionales para asegurar la pertinencia de los aprendizajes y fortalecer la educación integral de las y los alumnos para disminuir la deserción escolar. Podemos destacar las actividades culturales, deportivas, artísticas, olimpiadas de conocimientos, pláticas y conferencias, etc. Que del mes de abril a la fecha podemos preponderar las siguientes actividades que han tenido bastante auge como la muestra cultural estatal en su edición 39 en la cual participaron alumnos de las 8 zonas que conforman los 40 planteles y 30 centros en SAT en todo el estado, participando 980 alumnos y alumnas en 6 disciplinas y 22 modalidades. Las pláticas en los planteles y centros en SAT sobre salud alimentaria, equidad de género, corresponsabilidad familiar y ciberbullying, valores y empatía, estrategia cero tolerancia ante el acoso sexual, primeros auxilios, taratología, proyecto de vida, salud mental y adicciones, manejo saludable del duelo, jornada cambia tus cigarros por una manzana, hábitos de corresponsabilidad familiar, entre otros. La educación promueve la igualdad de sexos y la autonomía de las mujeres. Participamos en los Juegos Deportivos Judenems con ADEMS en su etapa estatal con un total de 139 competidores, resultando ganadores de primer lugar para pase directo a la etapa nacional a desarrollarse en Puebla y Morelos durante el mes de julio, las disciplinas deportivas de ajedrez, atletismo, baloncesto, béisbol, fútbol, asociación, voleibol de sala y voleibol de playa, con un total de 75 alumnos, 46 mujeres y 29 hombres. El empoderamiento mediante la educación es un fuerte antídoto contra la ignorancia. En el concurso regional Pauling de Física y Matemáticas 2023, el alumno José Andrés Zamora Moncada, del plantel 28, obtiene medalla de oro y el alumno José Luis Sánchez Jiménez, del plantel 01, medalla de plata. El proyecto Copalaxi, de alumnos del plantel 18 de Mesquitic, obtuvo el primer lugar estatal en la Feria de Ciencias y Tecnología y segundo lugar nacional en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingeniería en la modalidad de Medicina y Ciencias de la Salud. Debemos decirle a nuestros jóvenes que sus voces son importantes. La alumna Frida Ayelen Cisneros, del plantel 21 de Matlapa, consiguió colocarse en primer lugar en Biología en la 33º Olimpiada del Conocimiento de Química y Biología de la UAS LP. En la Olimpiada Nacional Femenil de Matemáticas se obtuvo el primer lugar nacional, otorgando medalla de oro a la alumna Perla Vivian Cabrera Contreras, del plantel 06 Ciudad Valles, participando en el selectivo final para representar a nuestro país en la 3º Olimpiada Panamericana Matemática Femenina. Nuestra juventud también debe ser educada con música y educación física. Tenemos una amplia agenda por delante. Próximamente la 39ª Carrera Atlética de Aniversario, un magno evento programado para el 17 de septiembre del presente año en el Parque Tangamanga 1, en modalidad de 5 kilómetros y 10 kilómetros, con motivo de la conmemoración de nuestro 39º aniversario. También una muestra deportiva estatal del 21 al 24 de noviembre y la participación en Chantolo 2023, por contingentes de los planteles y centros CEMSAT. Capacitar al personal docente por medio de comunidades de aprendizaje para fortalecer el trabajo colaborativo forma parte de los objetivos de la institución, por lo que por medio del programa Formación y Actualización de Personal Docente y Administrativo junio de 2023, se capacitó a 674 docentes y 629 administrativos. Tenemos una encomienda que nos ha hecho el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, de llevar en alto al Colegio de Bachilleros del Estado de San Luis Potosí. Para construir un mundo mejor, más seguro y equitativo, a través de la educación ponemos el futuro en manos de los jóvenes, confiando plenamente que con ello actuarán como agentes de cambio social, desarrollo económico y de progreso. Seguimos adelante porque en San Luis Potosí sí hay apoyo en la educación.